Pues aquí estamos otra vez. Voy a estar un ratito aquí leyendo un poquito con vosotros en diferido o en directo y la idea también que si queréis uniros y todo lo que cuento en los demás vídeos que ya lo sabéis. Así que bueno, no he preparado nada para leer, pero sí que me podéis pedir algún tipo de poesía, de refranes, adivinanzas, letras de canciones... Yo no tengo ni idea de lo que voy a leer, ya he puesto aquí cosas e iré cogiendo según me vaya sintiendo. Sí, después de unas dos o tres... Hola, buenas tardes Adrián, la Clelia... Pues nada, pues eso, podéis pedirme lo que queráis, algo bonito, algo alegre, algo gracioso... Eso para empezar y después quiero hacer una comparativa, ¿vale? Esto va a ser la portada del directo. Son los dos libros, son dos libros que el diccionario de sexo de Lorena Verdun, que es serio, y el diccionario erótico de José Luis Col. Yo tengo los dos, y entonces no lo he hecho nunca, pero quiero probar, buscar las mismas palabras, a ver que aparecen cada uno, así que también me podéis pedir palabritas de los dos. Bien, hola Alejandro, pues Alejandra Pizani, aquí no tengo yo nada de ella, ¿vale? Pero si me puede enviar algo, lo leo. Y lo puedo leer para otro día si quiere. Bueno, pues voy a empezar leyendo algo mío para calentar. Ahora lo leo, ¿vale? Eso es para calentar, vamos a hacer otra cosita. Mira, me ha aparecido esta delante, de agosto de 2022. Todo lo que lea, pues estará en el blog, ¿vale? Se puede encontrar. Esta es del 6 de agosto de 2022. Y dice así. A ver, dice así. Nuevo reinicio. De todo lo viejo, todo distinto. Prólogo de primavera. Sanar la herida, amar la bienvenida. Samar la vida. Podemos mejorar desde la experiencia, oportunidad de las miradas, de caras cubiertas, de añadir la belleza, de sonrisas valientes, atentas. Habrá muchos que sí, y habrá otros que no. Seguirán allí y con su proceso y con su novela. Nuevo reinicio de delirios para quien los quiera. Y deliciosa primavera para quien sepa sanar la herida, amar la bienvenida. Samar la vida. La cual ha sido, es y será siempre maravillosa. Ostras, pues que guay, porque aquí en agosto de 2022 describo el dejar atrás las mascarillas, lo de caras cubiertas, que la gente seguirá en su novela. Y es un poco ahora, ¿no? También, porque ya estamos bien. Y el prólogo de primavera. Así, mira, me ha gustado. Por algo sale. Esta jugada sí. Así que, bueno, también me podéis decir una fecha al voleo, ¿vale? Principalmente de los últimos años, que lo tengo aquí más a mano. El 21 al 23. O buscar algo en el blog, que se puede encontrar fácilmente, no solo en el móvil, sino en el ordenador. Y decir, si tenéis algún libro mío, pues también. Que lo tengo yo por aquí las cosas. Bueno. A ver. Bueno, esta es bonita, porque ahora mismo este mes, 13, a ver. Uy, 13 de julio. Pues voy a leer esa ahora después. 13 de julio. ¿De qué año? A ver, 13 de julio, ¿de qué año? ¿De este o del pasado o del 21? Si no, es el mismo día alrededor. Ahora te leo, voy a leer esta, que me ha gustado porque ahora estamos un poquito de caos todo el mundo. Caos pisciano, para que entiendas de astrología. Pero esta es del 20 del 9, del 23. En el caos, el equilibrio de seguir fluyendo, como río que agua lleva. En continuo movimiento, llega hacia el mar, donde las olas amarillas, amarillas para volar. Bueno. Esta es que es más como una pinturita. Esta es de Alberti, sí, entiende. Le hago mis colorcitos, mis cosas. Y habla también de la portada del libro, del tercero. Bueno. Pues del 23. Vale, pues no estoy muy lejos. 13 de julio del 23. ¿Qué estaría pasando ese día? Pues mira, del 11 tengo, tengo del 11, así que va a ser del 11. Vale. Gracias. Pues por ahí está en el blog, en el 22 de agosto del 22, creo que el es. No, el 9 de septiembre. Septiembre del año pasado. Exacto. Bueno, pues esta, 11 de julio del 23. Vale, la que más pedido. No el 13, pero el 11, que es la que es. Cuando no hay nada que decir, que expresar, que reír, que llorar. Cuando parece tan simple, todo se dice, se expresa, se ríe y se llora. Reflexivo silencio, decibelios lejos. Ruido ajeno, descanso rebosando el vaso. Punto de inflexión. Y entonces, punto suspensivo. Medito, me, edito, lo inédito que necesito. Pues igualmente, se puede encontrar, por ahí. Para los que, si conocéis mi poesía o no, muchas veces aparecen versos de otras poesías. Por ejemplo, me edito, me edito lo inédito que necesito. Es una poesía de tercer libro. Que aparece. Son como mantras, para hacer que se repiten. Afirmaciones, si quieren. Y, bueno, me define literalmente. Es capaz de ser tu cumpleaños, Dios. O tu santo. El santo de un segundo cumpleaños. No sé cuándo, cómo es. El santo de Adrián. Pero, a lo mejor, tu cumpleaños. O es un momento, porque al final nos pasan más o menos las mismas cosas. Venga, pues, ¿me puede decir otra fecha? Venga, otra fecha, para seguir jugando. Ya después cambiamos. Mi cumpleaños es el 3 de julio. Pues, mira. El julio es Leo. Esas fechas son de Leo. Un leonilo. Leonilo. Leolino. Leonino. ¿Sí? ¿Leonino? No. Leo no. Esto es Géminis. 22 de septiembre. ¿De qué año? Del 23 también. 22 de septiembre. O la leí yo. Ya la leí yo. 22 de septiembre es la que leí yo antes, que era del 20 del 9 de 2023. Si rebobinas, si rebobinas para atrás, es la que leí yo. Pero en el caos, el equilibrio de seguir fluyendo, es aire. Así que, ya está. Otra. Yo todavía leí yo antes. Hola, hola, Gabriela. Bueno, pues, 4 de diciembre. Mira, si es verdad que tengo yo del 21 de septiembre, la puedo leer. El 21 de septiembre. Lo que pasa es el 25, no la había visto bien. Y ahora voy a ver el 4 de diciembre. Bueno, el 21, está muy chula. Está muy bonita. ¿Cómo será vivir en Madrid, en Ámsterdam, en Santiago de Compostela, en Manhattan, en Zaragoza, en Brisbane, en Granada y en tantas otras? Lo saben bien quienes lo han bebido. Nacido por destino, dentro o fuera de lo típico o el estereotipo, quienes han salido, regresado. Y contacto, distintos, por lo experimentado. Y los que, viajando, tanto han contemplado y soñado. Verse aquí, o más allí, el regreso a casa es parte de viajar. Y sí, se han de reconocer los puntos de no retorno. De aceptar que anochece y uno no puede perderse entonces. Y retroceder como sinónimo de avanzar. Antes del atardecer. Del otoño. Hacia el calor del invierno en casa. De nuevo. La zona de confort llega pronto. Qué gran aprendizaje de alguien que fuera de la misma y con una sonrisa. Me adelantaba la trama del siguiente capítulo. De Granada a Triana y tiro porque me toca. Tenía previsto mudarme. Eso intenté. Y al final de Triana a Granada y tiro porque me toca. Que hoy, por cierto, he puesto... Bueno, recientemente he puesto una poesía sobre Granada también. Granada como Triana. Ya estamos más ubicados. El principio ha sido raro. Pues eso. Bueno, me alegro que te guste. Bueno, pues el 4 de diciembre del 2023. El 23. Ostras, pues... Hombre, aquí hay. Aquí hay una. Aquí hay una larguita, además. Mira. No sé si sabe... Esta es que no la he leído. Todavía. He empezado a leer... En cada noviembre se hace una poesía de... En el reto de escritura creativa del Poem Ver. Propone una palabra. Escribe una poesía sobre esa palabra. Alrededor de esa palabra. Lo que te sugiera. Y este tercer año, que ya lo he hecho el completo. Bueno. Pues... Como el segundo año. Hice un... Como un final usando todas las palabras. Y... Y aquí en esta ocasión. En 2022 fue el día 30. Que utilicé las 30 palabras. Y después de los 30 días del 2023. Hice un bonus track. O sea, una poesía extra. Que fue el 4 y 5 de... La hice en dos días. En... Sobre las 30 palabras de Poem Ver 2023. Entonces, es muy larga. Hay que... Claro, hay que pillar un poco las palabras. Esta... Claro, la puedo leer. Lo que pasa es que... Tiene su gracia conocerlo. Para que se entienda mejor. ¿Vale? Si no... Mira. Mira. Está como yo he empezado a leer de Poem Ver realmente. Mira. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Porque va a tener un poquito más de coherencia. Yo empecé a leer el Poem Ver. Las poesías. Y si no recuerdo mal. Dónde me quedé. Me quedé yo. En... Creo que en... Sí. En sí. En Poem Ver. No sé si has visto el cartelito alguna vez. Estas son las 30 palabras. ¿Vale? Y yo si no recuerdo mal. El tercer día leí. Hasta el 11. O más o menos. Creo que sí. Voy a refrescar un poquito la memoria. Entonces. Voy a hacer un repaso de las palabras. Y así me acuerdo. Vale. Ah, sí. O me quedé justo en el 12. Mira. La primera palabra fue Arena. Esto está en el blog todo. ¿Vale? Arena. Que fue el nombre de mujer. Como Arena. Con la palabra suero. Segundo día. Fluir. Rayo. Inacabable. Caída. Mío. Incipiente. Durante. Copo. Sí. Y pero. Y en la 12. Pero. Hice como. Los dos años anteriores. Creo que lo hice en los dos años anteriores. Creo. Pues este también. Hice una poesía en inglés. Porque claro. Hace un reto. Escribe una poesía cada día. Está muy bien. Es muy terapéutico además. En un noviembre de cambio. También. Estaba en Sevilla. Bueno. Toda esta historia. Que yo digo que he estado cinco semanas viajando. Y. Entonces hay que hacer variaciones. No puedes pretender. Que te salga súper bien. Maravilloso todo. O cambias un poco de ritmo. Pruebas otras cosas. Empiezas a jugar un poco. Y entonces. Todas estas veces. Más o menos a la mitad. He cambiado un poco. Y he hecho una en inglés. Y esa fue la última que leí el otro día. Y entonces. Que será pero. Y en inglés utilice el basta. Que era el sino. No solo sino. Pues hasta por ahí. Entonces la trece. Fría. Vale. Fría. 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 Flotar. Muy. Coronadas. Después. Si quiera. Desistir. Búnker. Voy a leer. Dos o tres. Y ahora leo. Esa. Bueno. Pues el día trece. Con fría. Te voy a echarme. Un poco de. De agua. Bueno. Pues esto también. Si hay alguien que lea. Pueden entrar. Y leer. Con qué calle para siempre. Bueno. O cuando haga lo online. De nuevo. Bueno. Previsibles. Se llama previsibles. Si no me acuerdo mal. Previsibles. Que no te pillen por sorpresa. Desencantados. De atenderte. No bajes a su frecuencia. Pasa olímpicamente. De los robotitos. Tipo. Lo que dice mi jefe. Cuando ser amable. Falso realmente. Es muy fácil tratando con mercancía. No cliente. Simpatía. Carente de empatía. El dinero va y viene. Premio a la mejor. Peor frase. Respondiendo a. Tu gestión. Te costó un cliente. Por la fría fantasía. De un jefe ausente. El dinero es energía. Aquí. Uno no vuelve. Inspirado en hechos reales. Bueno. Olé. Pues. Genial Adrián. Pues. Otro día si quieres. Pues podemos. Como hay. Hay poquita gente. Vale. Si quieres. Pues hablamos. Intentamos hacer un micro online. Vale. Que ya puedes investigar un poquito en mi blog. Que. Que lo organizo. No creo que haya más gente prevista. Sí. Sobre la atención al cliente. Inspirado en hechos reales. Y. Bueno. Pues. Catorce. Flotar. Voy a leer unas poquitas. Flotar. Era la palabra. Flotar. Perdonadme. Disculpad. Por no pedir perdón en cada mensaje que no haya contestado a media hora antes de recibirlo. Qué culpable y sin justificarme. Qué tío más mala es. Disculpadme. Perdone. Por no pedir disculpas en cada audio que conteste escribiendo tres horas después. Por creer que vivo aún en los noventa. Por querer llamar o hablar en persona o videoconferencia. Por querer llamar o hablar en persona o videoconferencia. Me siento fatal. Es imperdonable y justificable de que voy. Perdonadme disculpadme. No puedo ir de guay usando el correo electrónico y no el whatsapp. Haciendo perder el tiempo soy una persona horrible. ¿Qué me pasa? ¿Qué intento siendo imprevisible? Perdón. Por llegar minutos tarde hoy a Poembers. Disculpadme por atascarme con la palabra flotar. Por respirar. Por comer, beber, andar y no flotar en el aire. Ya sé que no vale. Solo quería imaginarme a justificar. Bueno, sí, claro, pues lo comentamos, ¿vale? Voy a ver si reunimos una o dos personas más y queda muy chulo. Como puede ver lo que he hecho cuatro personas en la pantalla. Bueno, pues voy a leer la 15. 15 muy. 16 coronadas. Y así ya cumplo en este like con el Poembers. En vez de que me he olvidado. Ah, este me gusta mucho. Bueno. Pues se llama... Bella Alameda. El día 15 con esa palabra era muy... Cerrada hasta el amanecer. Pocas horas. Tan activa y sociable como adictiva y confortable. Muy... como siempre diría. Bella Alameda. Bella Alameda. Que nunca para nadie será lo que era. Recuerdo de cafés y desayunos en el Piola. Bueno, pues la voy a dejar ahí. ¿Vale? Y... O sea, la otra es que es muy larga, ¿eh? La que me has pedido. La voy a dejar para otro día, ¿vale? Porque... Se habrá quedado un poquito colgada, en verdad. Como estáis con las demás, se estáis un poquito colgada. Si quieres, dime otro día, ¿vale? Y ya aparecerán los próximos. Y así dejo con la intriga. Muy buenas, Dani, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos leyendo un poquito. Y ahora, pues habrá que leer algo de... Algo erótico, claro. Porque ya he leído bastantes cosas... No tan calientes. Entonces, vale, voy a cerrar un momentito la puerta. Y se me va el calor, precisamente, de la astufa. Y esto no puede ser. Eso. Ahí se me va... Se me desmonta del tinglao. Bueno. Pues ahora... Voy a... Comerme una manzana. Porque tengo hambre. Y ya. Bueno. Bueno. voy a aprovechar como imagino que sabéis como se come una manzana no hace falta que lo explique voy a revisar el correo los mensajes de los haters aquí va afuera si vendeme una manzana en directo aquí va aquí va Mmm 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues, después de comerme un poquito de la manzana, ahora sí, importante, por lo menos limpiarse un poquito las manos antes de coger cualquier libro. Vale, aunque no hace una gran mancha, ahora hay que lavarse a las manos. ¡Barros o comas! Bueno, pues aquí tengo, así, como decía al principio, además esta será la foto de la portada. Bueno, pues vamos a leer algo y me podéis pedir palabrita. Primero, este diccionario de... Bueno, voy a ver primero a ver qué coincida por aquí. O cualquier cosa. Te pueden denunciar y ir a la cárcel, así que hay que tener cuidado. Bueno. Es que, tío, de Instagram tiene aquí una tontería que te puede censurar... No sé si está hasta buena idea, o qué... Bueno, a ver, ¿una? O lo leo de una manera en que no pase nada. Venga. Contracción. Se me entiende, se me encoge, se me encarga, se me ensucia, se me endereza, etc. También sirve para que exista la humanidad. Este es José Luis Cole, por si alguien no lo conoce todavía. ¿Y ahora qué dice Lorena? En serio, porque ella no va a ser una broma. Ella hacía el programa de televisión española de los rombos, en homenaje a los dos rombos que aparecían cuando yo no había nacido. Bueno, y ella dice líquido blanquecino y espeso que proviene de los testículos y la próstata y de donde no lo espermato es necesario para poder hacer posible la recomendación. Bien, analicemos este apartado a través de preguntas frecuentes en torno al... Bueno, esto es interesante, ¿vale? Vamos a aprenderse eso también hoy. Si un hombre no eyacula con frecuencia, ¿qué pasa? ¿No? ¿Se acumula? No exactamente. No se elimina a través de la eyaculación. Lo reabsorbe el cuerpo de forma natural. El análisis de los espermatozoides del líquido se llama espermiograma o seminograma. Per página 181. Se puede tragar, pero hay que tomar precauciones, ¿vale? Ya que puede llegar a tener altas concentraciones de virus o gérmenes, como por ejemplo el loyash. El sabor y el olor pueden variar en función de lo que el hombre come. Bueno, fíjate, la cantidad como media viene a ser de unos 3 a 5 mililitros, como una cucharada sopera. Esto varía en función de la actividad sexual, ya que cuantas más se produzcan, cuantas más seguidas se produzcan, menos cantidad de virus. Bueno, otra palabra, ¿vale? Voy a leer dos, porque esto es fuerte, tío, esto es fuerte, ¿eh? Me podéis decir después, ¿vale? El libro es muy, muy gracioso, ¿vale? Esto yo es que me encantó. Fijaros. El del Col. Karma, Deporte, Sutra. Y ahí la está liando. Es muy cachondo, ¿vale? Muy respetuoso, ¿verdad? Tenía algunas cosillas, ¿sí? Los años 60 y tal. Pero bueno, todo es un broma, ¿no? No está ofendiendo a nadie. Es que hay más cosas... Madre mía. A ver, he intentado alguna cosita así más típica. No sé si esto vendrá aquí. Igual no puede ser tan improvisado, porque hay que cogerla un poquito más de tal. Uy, esto vendrá. Vendrá, vendrá, vendrá. No viene... Hombre, es que ya es más discreta. Este es más caramera. Por eso el contraste yo creo que es que... Es que, claro. Mira, fijaros. También las letras. Es muy cachondo. La K. Vale, porque vamos a un diccionario. La L. Y hacen postura. Es buenísimo. A ver, no me falta un detalle. Oito, polvo japonés. Es que, no sé, me da... Esto lo tengo que preparar mejor. Porque así improvisáis. Este dice una barbaridad aquí. A ver cómo viene ahí. Y si no viene, normal que no venga. Bueno. Al hilo de lo anterior. Eyacular. Eyacular. Dice José Luis. Yo no. Por favor, no me den un sí. Yo no lo digo. Lo dice él. Expeller el... El cemento al tiempo del orgasmo. Haciendo que ella goce y él respire tranquilo. A partir de los cincuenta. La eyaculación es uno de los más antiguos inventos de la humanidad. Aunque se desconoce el autor. Tal vez provenga del hombre primitivo o de un antepasado suyo. De usted, Héctor. Toma. A la primera. Eyaculación. Son dos páginas, tío. Es muy fuerte. Bueno, voy a leer por lo menos un cachito. El otro vi un texto y ella escribe dos. Que tiene más cosas que decir. Cosas más serias. Emisión súbita de un líquido como zanet. En nuestra cultura occidental. Es terriblemente importante. En la relación sexual. Todo gira en torno a ella. Si el hombre. Eyaculante. O después de lo deseado. Y tiene problemas para hacerlo. Si ha eyaculado una vez. Y ya no puede hacerlo una segunda. En un breve lapso de tiempo. Etcétera. En los hombres. La eyaculación. Casi siempre. Coincide con la sensación subjetiva del orgasmo. Pero no hay que confundir una cosa con la otra. Pues cada una está provocada por aspectos diferentes. La eyaculación. Tiene que ver con la expulsión del seme al exterior. Cosa que a veces sucede sin que exista orgasmo de ningún tipo. Mientras que el orgasmo es producto de las contracciones musculares de la región pélvica y otras zonas del cuerpo que liberan toda la atención sexual acumulada durante la excitación. Esto algunas veces puede producirse sin eyaculación. Aunque no es frecuente. La eyaculación se produce en la llamada fase del orgasmo. Una de las fases en la que se divide la respuesta sexual humana. Per página 165. Y se produce gracias a las contracciones rítmicas de la uretra y del pene. A partir de la tercera o cuarta contracción. Estas van perdiendo intensidad. Son esas contracciones las que permiten disparar el semen lo más lejos posible para que éste alcance el cuello del útero y así favorece la concepción. Existen algunos problemas relacionados exclusivamente con la eyaculación. Como, por ejemplo, la eyaculación precoz o todo lo contrario, retardada. La eyaculación precoz se define como aquella que el hombre no puede controlar. Es decir, que se presenta antes de lo deseado. Es difícil establecer el tiempo justo en que la eyaculación pasa a producirse antes de tiempo. Dos minutos, siete, nueve. No hay un tiempo establecido porque lo que para una persona puede ser una eyaculación rápida, para otra es algo normal. Evidentemente, eyacular nada más introducir el pene en la vagina se considera precoz y siempre que no se pueda controlar. Este problema tiene fácil solución si se pide ayuda a un profesional. Con una adecuada reeducación, el chico puede aprender a controlarse, pero es muy importante tener paciencia y seguir los pasos necesarios para ir completando el tratamiento. De entrada, una de las primeras cosas que hay que hacer es dejar de practicar el coito, el coito con el coito, hasta acostumbrarse a controlar la eyaculación fuera de la... Estoy acordando que en Raquel Graña, sexóloga, dice Pepe y Pepa o algo así. Pepe... 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 O sea, no sé si era Pepe, puede ser. Bueno, fuera de Pepe. Bueno, que se entiende. Respecto a la retardada, cabe decir que el tratamiento consistiría en lograr que el hombre disminuyera el control sobre sí mismo, que es lo que normalmente genera este problema. Tardar mucho puede convertirse en un problema tan incómodo como el precoz, pues los ritmos con la pareja quedan totalmente descompensados. Son palabras, ¿vale? Y ahora voy a recordar en síntesis lo que decía Col. Por la E. Es muy gracioso. Bueno. Ah, mira, pero también añadía de eyaculación precoz. Eyaculación a los 12 o 13 años por culpa de la chacha, de la prima o del muslo de tía Herminia. Eyacular. Sintesis de la anterior. Expelear el senón al tiempo del orgasmo, haciendo que ella goce y él respire tranquilo, a partir de los 50. La eyaculación es uno de los más antiguos inventos de la humanidad, aunque se desconoce el autor. Tal vez provenga del hombre primitivo o de un antepasado suyo, de usted, doctor. Muy gracioso, ¿vale? O tal vez que no... Se ven al revés, así que os imagináis como es con la vuelta, ¿vale? Diccionario de Cés, para todos, de Lorena Verón. Diccionario erótico. De José Luis Col. El erótico. Bueno. Dicho esto, pues no tengo mucho más que decir. Y bueno. Ya está. Hoy, menos gilipolleces y más tonterías. Bueno. Pues muchas gracias. Os agradecería mucho un montón por tener feedback que se le viene llamando. Desde que se le llama así. Que si habéis visto un poquito de este vídeo o entero, pues le deis un comentario. A mí el algoritmo me da exactamente igual. Pero si le dais al me gusta y comentáis, pues mejor. ¿Vale? Porque obviamente hace algo y yo además me entero principalmente de que de que lo habéis escuchado. Y me podéis pedir lo que queráis. Podéis participar un día. Podemos analizar otro micro online. ¿Vale? Yo me tomo un poquito de vacaciones con eso y mientras me ubicaba no me quería quebrar mucho la cabeza. Así que eso. Los que queráis me lo decís y se pone un día. Lo más fácil. Y que haya dos o tres y me podéis pedir aquí lo que queráis. Ya sabéis que hago un poquito más dinámica por historia. Que podéis comentar las publicaciones y todo el rollo. Que yo voy a mi ritmo. ¿Vale? Que yo he ido aprendiendo un poquito esto de Instagram. Entonces pues lo agradezco un montón. ¿Vale? Ya veis que me lo tomo de... lo mismo que en serio y un broma. Así que... Un abrazo. Que seáis muy felices y que... y que busquéis el diccionario de Eroticol y del... No tiene nada, perdón. ¿Vale? Un besito. Un abrazo para todo el mundo. ¡Hala! Buenas noches.